¡Fingerlings Hacks quiere jugar conmigo! ¡Dale un abrazo y hazle cosquillas! ¡Los abrazos tienen reacciones divertidas! ¡Les gusta darte besos y repetir lo que dices! ¡Méselos y levántalos! ¡Cuando los sacudes, se sienten en confianza! ¡Con más de 40 cosas que dicen y hacen! ¡Fingerlings Hacks no puede esperar para jugar contigo! ¿Necesitas un abrazo? ¡Se venden por separado! ¡Fingerlings Hacks! ¡Hacks distribuidor oficial Intec! ¡Suscríbete al canal!